Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Leonor y comencemos. Bueno, de hoy les quiero contar la historia, el argumento y algunos datos acerca de un ballet que es súper famoso, es un ballet súper icónico y es nada más y nada menos que Giselle. Bueno, Giselle es un ballet muy importante porque digamos que es el ballet más importante del romanticismo, del romanticismo como movimiento artístico. Una cuestión muy curiosa del ballet y que podemos ver en Giselle que es muy romántica, muy del romanticismo, es la cuestión de que el tutú es diferente. El tutú de las obras del romanticismo es un tutú largo, un tutú que cae como una falda, no es el tutú que vemos en el lago de los cisnes que es como así, no, este es un tutú diferente. Y esa es como una característica muy importante de los ballets del romanticismo. Sabemos que es el ballet que mejor lo representa el romanticismo, tengamos en cuenta que es un movimiento que se inicia en Alemania. Y bueno, la historia del ballet proviene de una historia alemana. El libreto del ballet tomando como argumento la obra de Heine, es de dos franceses, Jules Henry Bernouard, espero pronunciarlo bien, y Théophile Gautier. La cuestión es que Théophile Gautier es un personaje muy importante para la creación del ballet romántico francés, del ballet del romanticismo francés. Él deseaba hacer un libreto para que se formara un ballet meramente romántico, o sea del romanticismo. Y entonces se encontró una idea lo suficientemente buena para montarla en un ballet teatral, hacer un ballet que fuera meramente del romanticismo, que mejor que una historia alemana. Y entonces tomó la leyenda que había recogido Heine en un libro llamado De Alemania. Y con esta idea, con este argumento, hizo el libreto para el ballet de Giselle. Así que Giselle es un ballet francés con un argumento de una leyenda alemana. Bueno, la coreografía es de dos franceses. Uno es llamado Jean Coralie y el otro Jules Perrot. Y la música es de otro francés, Adolphe Adam. Este ballet se estrenó en 1841 en la ópera de París. Y bueno, comencemos con el argumento, la historia. La historia que cuenta este ballet. Pues Giselle es un ballet que se divide en dos actos. Y bueno, el primer acto transcurre en una aldea, una aldea medieval, en una aldea en la Renania medieval. Renania es una zona de Alemania que está cerca del río Rhin. Entonces, imagina en un entorno como digamos que urbano medieval. Ahí transcurre el primer acto. Y bueno, resulta que Giselle es una joven hermosa y obviamente joven, doncella. Hay un cazador que se llama Hilarion. Y este cazador está enamorado de Giselle. Y él está muy celoso porque hay otro chico que anda pretendiendo a Giselle. Este chico es nada más y nada menos que el duque Albrecht. Que se disfraza de pueblerino para poder acercarse a Giselle. Y no ser visto como pues por todos. Que todos supieran que era de la nobleza. Pues no. Entonces el duque se viste de pueblerino y se cambia el nombre a Lois. Se cambia de ropa, se disfraza y se aleja de su escudero para que nadie sepa pues que él es el duque. Entonces Giselle cree que es un pueblerino más. Cree que es un joven pues digamos que normal. Entonces Giselle está muy emocionada, muy enamorada de el falso pueblerino que realmente es el duque. Y Giselle había estado con una margarita deshojándola y con este juego de me quiere o no me quiere. Y la margarita le dijo a Giselle que pues que no, que no la quería. Pero sale y se lo encuentra. Y él le dice que sí la ama, le jura amor eterno, ya saben todas esas cosas. Y entonces llega Hilarion, le declara su amor a Giselle y Giselle lo rechaza. Entonces Hilarion queda muy enojado y con mucha sed de venganza. Entonces se supone que en el pueblo hay una fiesta que es la fiesta de la vendimia. Y hay muchas danzas en el pueblo, muchas danzas de campesinos. Y entonces la madre de Giselle aparece y cuenta mientras bailan la historia de unas chicas. Esta parte es muy importante y esta parte es como muy de la tradición alemana. La tradición alemana como que es mucha tradición del bosque. Se supone que la madre de Giselle cuenta la leyenda de las villis. Que son unos espíritus de unas doncellas que murieron jóvenes sin casarse y por amor. O sea son todas esas características las que hacen que una joven se convierta en una villis. Si bien esta palabra en alemán se escribe con W pero se pronuncia como V. Cuando están bailando y después de que la madre contó la historia de las villis. En eso aparece el príncipe de esta zona de Alemania con su hija Batilde. Y resulta que la hija del príncipe Batilde es la prometedad del duque Albrecht. Entonces llega Hilarion con la espada del duque. Recuerden que quiere venganza. Y desenmascara al duque. Lo desenmascara porque todos creían que era un poblerino más. Y el duque lo que hace es que simplemente agarra del brazo a Batilde y se va con ella. Y Giselle no le importa. Entonces Giselle queda muy triste. Queda destrozada obviamente. Y queda así fulminada al enterarse de este engaño. De que pues él no era él y de que aparte está comprometido con la hija del príncipe. Entonces Giselle se pone como a bailar. Entra en una locura. Se pone loca de depresión, de amor. Se pone delirante. Y entonces en medio de la plaza, en medio de la festividad, Giselle muere en los brazos de su madre. De esta manera. Y pues el duque ve esta escena y queda totalmente en shock, totalmente desesperado. Porque pues él realmente a pesar de todas sus cosas y sus engaños y todas estas cosas terribles. Resulta que se amaba Giselle. Y ahí termina el primer acto. Ahora vamos con el segundo acto. Y bueno, el segundo acto transcurre a medianoche en el bosque. En la tumba de Giselle que se supone que está en el bosque. Bueno, se supone que es medianoche y que en medio de la oscuridad se ve cerca de la tumba de Giselle a Hilarion. Que está obviamente triste por lo que pasó, por la muerte de Giselle. Y de pronto aparece Mirtha, que se supone que es la reina de las Bilis. La reina de estos espíritus femeninos del bosque. Quien con una rama de romero. Y esto es importante que sea una rama de romero. Rosa todas las flores blancas del bosque. Evocando así a la corte de fantasmas de estas mujeres que, bueno, están vestidas de blanco. ¿Por qué es importante que sea una hoja de romero? El romero representa el recuerdo. Entonces es importante porque Mirtha usa esta rama para recordarle a las chicas que fue lo que pasó. Y porque murieron. Para recordarles la traición de amor. Porque es una simbología de que, pues, al humano se le olvidan las traiciones. Al humano se le olvidan las traiciones por amor. Entonces esta rama de romero significa el recuerdo. Es recuerda, recuerda. Entonces las Bilis despiertan, digamos, aparecen. Se entraba un hombre al bosque. Las Bilis lo iban a hacer bailar hasta morir. Y digamos que será su venganza por las traiciones y los engaños de amor. Se supone que en este momento el fantasma de Giselle apenas está levantándose de la tumba. Es la primera noche. Es la primera noche de Giselle muerta. Entonces sus compañeras la están... Sus compañeras le están dando la bienvenida a Giselle al bosque. Entonces Giselle se supone que aparece sobre la tumba. Se levanta y hace una reverencia a la reina. Y comienza a bailar con todos los otros espíritus del bosque. Con todas sus nuevas compañeras. Entonces se ve a Hilarion en frente de la tumba de Giselle. Hilarion sale empavorecido del bosque porque vio a la reina de las Bilis. Entonces sale huyendo del bosque. Y digamos que obligan, embrujan a Hilarion para que baile toda la noche hasta morir. De pronto se escuchan pasos. Entonces al oírse pasos de alguien vivo... Bueno, pasos. Si eres fantasma, no se oyen tus pasos. Porque no tienes peso. Bueno, en fin. Se oyen pasos en el bosque. Y son los pasos del duque de Alfred. Que está muy triste. Y va a esparcir lirios a la tumba de Giselle. Entonces se le aparece Giselle danzando. Y él, como en un delirio, la sigue más adentro del bosque. Entonces la reina de las Bilis, Mirtha, condena al duque a la misma suerte de todos los hombres que entren al bosque. Y que sean dignos de esa suerte de venganza de las Bilis. Pero Giselle lo protege. Lo protege junto a su tumba, junto a la cruz. Lo sostiene porque se supone que las Bilis lo hacían bailar. Lo iban a hacer bailar hasta morir. Entonces Giselle lo sostiene junto a la cruz hasta el amanecer para salvarlo. A pesar de que el Bilis está muy cansado de bailar y todo, Giselle sigue ahí sosteniéndolo en un acto de amor puro. En las representaciones que vean va a haber una tumba y va a haber una cruz enorme. Que pues es la cruz de la tumba de Giselle. Y Giselle mientras lo protege le implora a la reina que lo deje ir. Que no lo mate. Pero pues la reina no le hace caso. Y esto ocurre hasta que comienza a amanecer. Comienzan a salir las primeras luces del amanecer. Cuando se supone que estos espíritus femeninos regresan a dormir, digamos. Desaparecen. Entonces resulta que Giselle ha logrado salvar al príncipe. Ya que ya es de día. Ya amaneció. Y el príncipe no murió. Y termina la historia en que Giselle pues finalmente se da con sus compañeras. Como espíritu del bosque. Pero salvó al príncipe. Lo cual fue un acto de amor puro. Y el príncipe pues se quedó vivo. Y solo. Y Giselle en el bosque como espíritu. Y bueno, esa es la historia de el ballet de Giselle. Es el argumento. Es la historia que cuenta este ballet. Es una leyenda. Sí. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Que tengan muy linda semana y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.